Bueno, para habilitar el test de servicio técnico o el test de fallas o algún tipo de anomalía en el equipo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar directamente acá a la configuración de ese Xiaomi Note 13 Después vamos donde dice acá, información detallada o especificaciones Y vamos donde dice el número o versión del kernel Tocamos varias veces hasta que nos habilite, mire, tiene 18, bueno, 1837 opciones De verificar cada una de las funciones, salta el panel táctil En este caso si está funcionando bien, que es una de las fallas que a veces es muy común en unos teléfonos totalmente táctil Ahí está, vamos También la del Wi-Fi o la del GPS, ahí está haciendo las pruebas y funciona muy bien Y así pues pueden hacer todas estas pruebas dependiendo de la falla que tengas Si es la cámara o la capacidad de la batería Ahí la tengo, mire, está a un 88% de carga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!